Hubo una sorpresa muy Hubo Sor Grande Muy No hubo tiempo para planear bien Hubo muchas fiestas Hubo Ay Me ¿Quién celebró? ¿Quién celebró? Su Bo México Muy Fue su excusa Su Fue Escusa Para Su Escusa Para Boda Una Hermosa Celebraron Estoy Encantada Con Mi Aní Yo Yo No Necesito Una Escusa Yo No Yo Qu A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.